Estoy en Ocoa Bay, es un proyecto ecológico turístico, ambiental de vino, un reto espectacular que hay aquí en República Dominicana, en la provincia de Asua. María Claudia Mayarino es una colombiana que se crió en Estados Unidos y que se ha enamorado de la República Dominicana. Y ella me va a contar qué es lo que pasa en este proyecto, porque ella es protagonista junto a su esposo. María Claudia, gracias por invitarme. Bienvenida a Ocoa Bay. Se me cae el sombrero. Hay mucha brisa. Y eso es lo que más me gusta, esta brisa marina es espectacular. María Claudia, vamos a seguir conversando sobre lo que es Ocoa Bay, este proyecto que ya tiene varios años y que por lo que veo puede enamorar a mucha gente en el mundo. Pienso que sí. ¿Verdad que sí? Ecológico, ambiental y con una responsabilidad social al máximo. Por favor, lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana. Acompáñenme en esta aventura por Ocoa Bay, en la provincia de Asua, acá en la República Dominicana. María Claudia, cuéntame cómo llegas tú a la República Dominicana, una caleña, porque María Claudia es caleña, ¿cómo le parecen? Y se va a Estados Unidos y después viene aquí. ¿Cómo fue eso, María Claudia? Bueno, en Nueva York, en Estados Unidos, conozco a mi esposo, Villalona. Que es dominicano. Que es dominicano. Y Villalona. Y Villalona, en merengue. Que es apellido tan sonoro, sí, exacto. Y entonces empiezo a venir a República Dominicana desde esa época, hace muchos años. Exacto. Y me enamoro de República Dominicana. Y este proyecto, Ocoa Bay, dime la esencia de Ocoa Bay, ¿qué significa Ocoa Bay y qué puede aportar al turismo, a la sostenibilidad, al medio ambiente dominicano? Mira, Ocoa Bay es el único proyecto vitivinícola del Caribe. ¿Vinícola del Caribe? Vitivinícola. Vitivinícola. Ajá. Además, es un proyecto agroturístico. Agroturístico. Y muy ambientalista, en donde nuestros pilares son la sostenibilidad, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Y estamos produciendo un vino de muy alta calidad y estamos disfrutando de un estilo de vida diferente. Cuando llegamos a Ocoa Bay, está en el bosque seco, es árido, y si tú miras alrededor, ves que es un lugar muy propicio para las vides. Ok. Este es un suelo tranquano. ¿Vides son sembrillas de miño? Es la mata del viñero. De las cepas. De las cepas. Exactamente. Ahí se alcanzan a ver que están las French Columbar. Ajá. Notamos que en los alrededores la gente tiene uvas, mata de uvas. Ah, ya. Este, todos los socios, amantes del vino, decidimos que vamos a plantar viñedos y hacer vino y todo el mundo dice que están locos. Si siembremos piña en Napa Valley, mis grandes amigos que tengo allá me dicen, mira, planta, papaya, planta, coco, tú estás loca. Es mango, es algo tropical, pero vino, uvas, cepas de uva no. Sin embargo, las plantamos y se dan vigorosas. Ok. Nos damos cuenta con la historia que este es un terroir, un terroir franco-anoroso propicio para el cultivo de la vid y para la producción de vinos. ¿Y por qué? ¿La tierra da para eso? Porque la tierra es especial para eso. La tierra de la vid es una tierra árida, franco-arenosa, este tipo. Ocoa Bay tiene muchos proyectos, entre ellos construir un hotel. Hasta este momento es un restaurante con piscina, con una panorámica de la playa hermosa, como estamos viendo en nuestro fondo, que nos inspira para pasar un día de pasadilla y todo. Pero Ocoa Bay también tiene hacer un hotel porque tienen permisos para eso. Bueno, Ocoa Bay tiene el permiso para hacer habitaciones de hotel, para vender lotes con villas, con su propio viñedo y la gente puede hacer su propio vino. En su propio patio. O en su propio patio. Exacto. Este va a tener un wellness center, un lugar de meditación, yoga, de comida orgánica. Este va a tener un muelle y el club de playa. Va a haber un club de playa allá abajo también, parte de la propiedad. Tenemos 300 metros lineares de una playa bellísima. Oh, wow. Este, y en realidad lo que estamos vendiendo, no vendiendo, lo que queremos es que la gente se enamore del lugar y que comparta un estilo de vida que para nosotros es espectacular. En este momento, ¿qué es lo recomendable para venir a conocer de Ocoa Bay? ¿La propiedad? ¿El restaurante? Yo creo que lo más importante es la experiencia Ocoa Bay, donde tú vienes, te reciben con un cóctel de bienvenida autóctono. Delicioso. 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 Este, vienes, haces el tour del viñedo. Te explicamos sobre las vides, cómo se hace el vino, porque tenemos la bodega donde hacemos el vino. Exacto. Y después desgusta de nuestros vinos con quesos artesanales y mermeladas locales. Que ustedes hacen aquí también. Que nosotros mismos hacemos aquí. Y después bajas y tienes una experiencia gastronómica, el horno de leña y puedes disfrutar de la bella vista y la piscina del lugar. El chapuzón de la piscina, viendo la bahía de Ocoa, así se llama, ¿no? La bahía de Ocoa, sí. Eso es fuera de serie, que yo espero que ustedes estén disfrutando de las imágenes, porque esto es invaluable. Es una de las bahías más lindas y la más linda para mí que... Es como espectacular, realmente es hermosa. Ahora ya, sentado en la mesa, con esta propuesta gastronómica que tiene Ocoa Bay. Gastronómica y de bebida, ¿no? Y vitivinícola. Y vinícola, exactamente. Ese vino delicioso. Claudia, cuéntame un poco de la oferta gastronómica que tiene el restaurante acá en Ocoa Bay. Bueno, nuestro restaurante es orgánico. Todo lo que comemos aquí se produce aquí. Tenemos en nuestros invernaderos nuestras copias ensaladas. El pescado es fresco de la bahía. Delicioso. Y el chivo es también de aquí, de nuestra finca. Tenemos de nuestros invernaderos el pesto. El arroz al pesto. El arroz al pesto. ¿Cultivamos ustedes su propia vaca? Cultivamos nosotros mismos. Y la idea es que toda la comida se echa al horno de leña. Háblame del vino, de este vino que vamos a disfrutar hoy de ustedes. Este es nuestro vino campeón. Es el French Colombard. Es un vino blanco. Es un vino semiseco. Ok. Con unos tonos ácidos y en boca. Es sumamente fresco y tropical. Es un vino de alta calidad. Hecho aquí también. Hecho aquí en República Dominicana. Dominicana en Ocoa Bay. En Ocoa Bay. Con la cepa dominicana. Con cepa French Colombard dominicana. Desde Ocoa Bay. María Claudia Mayarino, su anfitriona colombiana, pero que es más dominicana que yo que nací aquí. ¡Qué maravilla! Desde Ocoa Bay a disfrutarlo de esta rica comida y de este buen vino que produce y cultiva Ocoa Bay. ¡Suscríbete al canal!